Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Gobernadora de la provincia de Buenos Aires estuvo presente en la localidad de General Guido para participar de la inauguración de la terminal de Oblivus. En esta edición escucharemos las palabras de bienvenida del intendente Aníbal Oubet y de la propia gobernadora Vidal. Buenas tardes a todos. Muy orgulloso como intendente municipal, pero también muy orgulloso como hombre nacido aquí en General Guido que hoy, después de 24 años, vamos a tener por primera vez la presencia de una gobernadora. En aquel momento de campaña yo se lo manifesté y me dijo, si tenemos la suerte de ganar, quedate tranquilo que voy a visitar a vos y a todos los municipios de la provincia. Y lo está haciendo porque todos ustedes saben que lo está haciendo, que está recorriendo cada una de las ciudades. Así que nosotros estamos por demás orgullosos. Por eso le agradezco la presencia nuevamente a María Eugenia y le digo que esta es una pequeña comunidad, un partido que tiene 3.500 habitantes, dos localidades, General Guido y La Bardem, y que estamos totalmente comprometidos a trabajar codo a codo con ella, porque realmente yo creo que es el futuro para la provincia de Buenos Aires. Es el futuro que tenemos y por eso apoyamos esto que viene realizando María Eugenia. Y que seguramente no es fácil, no es fácil porque se ha encontrado con muchos problemas, pero que seguramente su inteligencia, su capacidad y su dedicación por el trabajo va a ir subsanando. Así que en primer lugar quería hacer ese agradecimiento. También decirle que gracias a esta gestión provincial hemos ido cambiando un poco la situación. Estamos muy conformes con el plan de reconstrucción del interior, el plan de infraestructura que está llevando a cabo la provincia y que nos permite también realizar obras que son obras para los vecinos. Porque en definitiva siempre lo decimos, las obras tienen como determinatario final a esta comunidad. Y también, ¿por qué no? Todos los idenses en este caso, pero toda la provincia debemos acompañar el gran desafío que está llevando a cabo María Eugenia solicitando lo que nos corresponde a la gente de la provincia de Buenos Aires. Está reclamando el fondo histórico del conurbano. Y nosotros que hace muchos años que estamos en la gestión, apoyábamos esta idea y le decíamos al gobernador Scioli, vaya por todo, vaya a pedir a la nación los fondos que nos pertenecen. Va a tener el apoyo nuestro. El gobernador priorizó otras cosas y hablaba de gobernabilidad, a pesar de ser del mismo signo político la Presidenta. Por eso, hoy por hoy queremos que todos acompañemos este gran desafío porque seguramente estos fondos van a ser en beneficio del resto de la provincia de Buenos Aires. Así que esperamos, esperamos María Eugenia, que tengas el mayor de los éxitos en este emprendimiento. No ha importado que sea un presidente del mismo signo político, sino vos has velado y has priorizado a todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Así que esa expectativa, esos deseos que todos tenemos, ojalá se cumplan. También la posibilidad de hoy de estar inaugurando esta obra, que para nosotros fue muy importante, esta obra de la terminal, que no se hizo fácil y por eso tuvimos cuatro, cinco años para terminarla. ¿Por qué? Porque teníamos que hacer con recursos propios, que eran los que teníamos para manejar en el presupuesto. Un presupuesto que, como ustedes saben, es acotado, es una comunidad pequeña. Pero bueno, pudimos llegar a concretar esto. Este objetivo que no solamente, como yo siempre lo digo, lo decía y lo digo ahora, no era una terminal de ómnimo quizás para recibir 10 o 15 micros que vienen a generar guíos, sino que tenía como objetivo conseguir un parador para la ruta. Un parador que nos generara puestos de trabajo. Por suerte, y también lo debo destacar, por la intervención del ex intendente de Chascomun, que hoy es funcionario, María Eugenia Juan Gobi, me contactó con la gente de Atalaya y hoy todos celebramos que una firma comercial con la trayectoria, el prestigio y la dedicación que ha puesto, esté trabajando junto a nosotros. Esto nos ha dado la posibilidad de generar puestos de trabajo y redoblamos las puestas porque, como nos decía Gustavo Giorgio recién, pronto se va a estar trabajando las 24 horas y eso va a permitir poder conseguir aún más trabajo como es nuestro anhelo. Y como dato, también, María Eugenia, te digo que teníamos un inconveniente, pero aprovechamos tu presencia después de tres años que no teníamos estación de servicio que había cerrado. Hoy por hoy estamos en condiciones de adelantar que en los próximos días una firma importante de la ciudad de Castelli se va a hacer cargo de la estación de servicio donde trabajaban alrededor de 20 personas. Que su cierre causó ese perjuicio económico, pero también el perjuicio económico a todo el comercio local, ya que los vecinos cuando iban a cargar masca aprovechaban su viaje y, bueno, hacían otro tipo de compras. Así que esto es muy importante para nosotros, el trabajo en forma mancomunada, yo creo que nos va a llegar a buen cuerpo. Para terminar, y agradeciendo nuevamente a María Eugenia, te digo y te pido respetuosamente en nombre de nuestra comunidad dos obras que yo decía que son emblemáticas para el distrito. Las dos obras emblemáticas que quizás fueron los motivos con los cuales yo me decidiera a intentar ser nuevamente intendente en este periodo, tenían que ver con la obra del largamente postergado Camino Maipura-Bardén, que lo hemos hablado y lo hablamos en campaña y lo hablamos en el trayecto. La necesidad de poder continuar y en estos cuatro años poder finalizar este camino. Esa es la obra emblemática. Y la otra obra emblemática para nosotros es la obra de cloaca, María Eugenia, que gracias a Dios está muy avanzada y después de haber sido visitada en la anterior gestión, haberse pagado el 20% de adelanto, lamentablemente no se movió un metro de tierra. Hoy por hoy tenemos las expectativas porque no solamente se va a hacer la planta de depuradora, sino todo detendido domiciliario, porque tenemos serio inconveniente con los pozos, estos lugares son de napas altas, con lo que ellos perjudican, pero en eso estamos trabajando bien con el SPAR, así que no te vamos a pedir nada. Seguramente, y el compromiso es que en este año vamos a estar visitando la obra, porque así me lo han prometido y están en la etapa de la elaboración de los pliegos, así que entre septiembre y octubre me decía Ignacio que esta obra se va a licitar, porque es un viejo pedido y te lo digo, es el único distrito cabecera que no tiene cloaca. Así que estas dos obras emblemáticas que pido, yo creo que van a tener la excelente respuesta de María Eugenia. Te voy a dejar la oportunidad, pero seguramente los chicos que trabajan conmigo han preparado algo, algún regalo de los artesanos de Guido, esta es una señorita, una señora de Guido que hace muy buenas cosas, yo no sé explicar. Bueno, que explico. Es un pocho de Guido, vamos. Esto es otro artesano de Guido, también la chica que está en el proyecto. Muy lindo, muchas gracias. Lo institucional que tiene que ver, para que lo guardes en el salón de intendentes, seguramente, el escudo que nos distingue de un libro de la historia del partido que hemos venido organizando. Así que, muchísimas gracias. Y una cosita más. El regalo se anticipa, porque yo me enteré que mañana es el cumpleaños de María Eugenia. Gracias, gracias. Muchas gracias. Igual vamos a disfrutar los 42 todo el tiempo, hasta que nos llegue mañana, ¿no? Bueno, gracias. Primero, muchas gracias por estar acá, a pesar de que el tiempo hoy no nos acompaña mucho. Agradecerle a los intendentes, al diputado Abad. También agradecerles, en particular, y pedir las disculpas públicas, porque lo hice en privado con el intendente de Lesama. Hoy estaba previsto que estuviera acá, en Castelli y en Lesama. Y la verdad que un problema técnico a la salida, que nos impidió salir a horario, pero bueno, Lesama me queda más cerca de la gobernación. Por eso voy a cumplir con ellos, pero sé que los fue en especial, y se estaba esperando, y me comprometo también públicamente a cumplir con esa deuda. Decirles que estoy muy contenta de estar acá. Lo que les dije a otras ciudades del interior de la provincia que he visitado en estos meses. Entonces, les doy la tranquilidad y me comprometo en algo que voy a poder cumplir, que es que no van a tener que pasar otros 24 años para que vuelva un gobernador, porque antes de que termine el mandato voy a volver a aquido. Así que, esa es una etapa que dejamos atrás. Como tantas cosas que dejamos atrás, por suerte que estamos dejando atrás, que tienen que ver con pensar que cada vecino de esta provincia cuenta. No importa si está en la ciudad más pequeña o en la más grande. Cada uno de sus sueños, de sus necesidades, de su esperanza, cuenta. Y yo sé que el intendente ha sido muy generoso conmigo y con lo que podría ser, pero la verdad es que lo que está pasando lo hacemos entre todos. Y yo sé, y el presidente sabe, que han sido meses difíciles. Pero también hay síntomas de esperanza, síntomas que sostienen la esperanza. Este lugar es uno. Cuatro años con el esfuerzo del municipio para poder concretar esta obra, muchas paralizaciones. Y finalmente, con su esfuerzo y con el empujón final de este año del Fondo de Infraestructura, con los fondos de la provincia, el Fondo Sojero, con todo eso estamos hoy acá. Y estamos hoy acá no solamente parados en un lugar que es mucho más que el cemento que vemos o que el lindo edificio. Es el lugar donde ustedes y muchos que vienen a Guido van a esperar. El lugar de la espera. Para todos los que hemos esperado un colectivo, un tren, un ómnibus, sabemos que el lugar de la espera es importante cuando vamos a nuestro trabajo, cuando vamos a visitar a alguien, cuando alguien nos está esperando a nosotros. Es mucho más que la obra de un edificio. Es conectarse también con el afuera, ¿no? Y que puedan tener este lugar, este parador en la ruta, como decía el intendente. Y mucha gente a lo mejor no viene a Guido, pero para acá, como para en Chascomús, como para en otros lugares de camino. Y conoce Guido, y conoce su gente, y conoce sus ganas de trabajar. Y también es trabajo. La obra da trabajo, pero después de la obra también da trabajo. Ya hay chicas de Guido trabajando en Atalaya, a las que saludé recién. Y además, me decía la gente de Atalaya que van a sumar en octubre, van a ser 20. Y en el pico de la temporada van a ser hasta 30. Es trabajo para Guido como la estación de servicio que se vuelve a abrir. Esa es la esperanza que se sostiene de verdad. La de la huella que de verdad se está construyendo de fondo, y no lo superficial, no lo improvisado, no el relato, lo que hacemos de verdad todos los días. Así que Guido logró, con el esfuerzo del intendente, de cada uno de ustedes, de la gente de Atalaya, que agradezco mucho que hayan venido a invertir acá. Yo estuve en el Atalaya de Chascomús, vi cómo crecieron, y me gusta verlos crecer por toda la provincia. Así que Guido va a tener, a partir de estos días, más trabajo. Un lugar que es emblema de su esfuerzo, del esfuerzo de los vecinos de Guido durante todo este tiempo, y el empujón final que le dimos con la provincia para que la obra se terminara, además de las medialunas más ricas de la provincia. Así que, lo digo yo, lo dicen mis hijos, y paramos siempre, así que la gente de Atalaya sabe que se van a enojar con las ganaderías de la provincia, pero es verdad. Y van a poder hacer lo que hacemos todos los que a veces vamos por la ruta, que es parar, tomarnos un café con la familia, un café con leche, unas medialunas, o comprar unos alfajores, y llevarnos un poco también para el mate el día siguiente, o para el desayuno el día siguiente. Eso que somos, eso que somos, es lo que se ve acá, en esta terminal, es lo que expresa lo que vamos a hacer también. Porque yo apuesto, y aposté siempre, a lo mejor que tenemos, que es a nosotros mismos, a lo que tenemos los vecinos de la provincia. De lo que me siento hoy muy orgullosa, y es lo que me hace creer que de verdad vamos a lograr, de a poco, como estamos mostrando hoy, ese cambio que necesitamos. Y le digo, no sé si está la vecina de Labardén, que me encontró en Mar del Plata, pero le digo a ella que no me olvido, que sé que tengo esa deuda con Maipú y Labardén, de ese camino que vamos a hacer. Este año fue un año muy difícil, pero sí lo vamos a hacer, porque lo ha pedido y lo pide mucho. Así que, un año, un año también. Así que, muchísimas gracias, gracias por acompañarme con este tiempo, y disfrutemos de este logro, y vayamos por más logros juntos. Muchas gracias. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos, y hasta el próximo encuentro. Maipú Informa TV